Preparados, listos ya, la clase de música va a empezar Preparados, listos ya, a cantar, a tocar y a bailar Preparados, listos ya, la clase de música va a empezar Con la música rata en surgirá lo demás El blues, el country, el gospel y el jazz Preparados, listos ya, la clase de música va a empezar Preparados, listos ya, a cantar, a tocar y a bailar Preparados, listos ya, la clase de música va a empezar Con la música rata en surgirá lo demás El blues, el country, el gospel y el jazz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!